En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Y como cada viernes, ella no puede faltar en nuestro noticiero, así que ya en esta parte final le doy la bienvenida a mi querida Fabi Vergara. No quedas afuera, Fabi. No, 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 no. Tenemos que cerrar con vos. Por supuesto, no se pueden ir sin mí en este viernes. Sí, por supuesto. Bueno, Fabi, contanos, así aprovechamos el tiempo que nos queda. ¿Qué tenemos para hoy? Exacto. Bueno, para hoy tenemos algo muy importante que se está realizando en Tucumán en estos días, hoy, mañana y pasado. Y es el primer foro de equinoterapia en Tucumán. Vemos la nota que hemos preparado para el día de hoy. Nos encontramos en una nueva columna para el noticiero Teleflash y esta semana se va a realizar en la provincia de Tucumán un foro más que importante que tiene que ver con la equinoterapia. Por eso tenemos como visita en esta columna a Rosana Pérez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida. ¿Cómo estás, Fabiana? Venimos a contarte que estamos con el tema del foro, el primer foro argentino de equinoterapia que se realiza en Tucumán. Y, bueno, muy contentos de poder organizar y presentar todas estas actividades que se van a llevar a cabo desde el día 7, 8 y 9 de octubre. Bien, a su vez contigo se encuentra Martín Ardoi, que nos está visitando también en Tucumán y que también nos trae mucha información para el foro. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Fabiana, muy bien. Mi función en este foro, yo no soy profesional de la salud ni tengo parientes discapacitados. Dios me llamó la atención en el momento que se le dio la gana y estuve al borde de ser paralítico por un golpe que me dio un caballo en la espalda. Y a partir de ahí tuve que cambiar mi forma de amansar y trabajar con los caballos y sin querer a lo largo de los años terminé en la equinoterapia. Enseñando a la gente a manejar la herramienta que van a usar para ayudar a los chicos a mejorar su calidad de vida, el caballo. Bien, o sea, usted es como moderador que nos trae diferentes técnicas para que podamos compartir con los tucumanos. En el foro la fe es la de moderar, tratar de decirle a la gente de qué manera tratar mejor a los caballos, esos animales que son los que los van a ayudar a trabajar con los chicos. Y aunque parezca raro, a veces desde lo antropológico, la lógica del hombre, hacemos muchísimas cosas mal. Por ejemplo, todos pensamos que un caballo en el invierno tiene que tener una manta. Y Dios ya les dio manta, les dio los pelos, los pelos son súper aislantes. Cuando tenemos un caballo con manta en el campo y llueve, por ejemplo, normalmente lo que sucede es que el agua que lo humedece debajo de la manta no se escurre, tarda en secarse y produce hongos. La mayoría de la gente cree que le está haciendo un bien. Y sin embargo, y a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que cuando no es necesario tener una manta, el caballo te va a agradecer no tenerla y la salud del caballo también. Que el argumento que yo usé para ser votada en el foro latinoamericano era esto del año del bicentenario en Tucumán y que era la gesta de la independencia. Pedimos permiso en la Casa Histórica y vamos a ir ahí a firmar el libro, el primer libro de actas del foro argentino de quinoterapia. Y después un grupo de músicos que son de una orquesta, que es de una organización que se llama Mate Cocido, que ellos hacen música latinoamericana. También nos van a acompañar un poco ahí para alegrarnos. Claro. Hay gente que se quiere asomar sábado y domingo. ¿Dónde los puede encontrar? Tienen para conectarse a un correo electrónico que es lavidalita12.hotmail.com y si no, un número de teléfono que es 381-5433-570. Ojalá que se sumen más tucumanos porque mi interés es que en nuestra provincia, en cada pueblo del interior, tengamos un centro de quinoterapia. La idea es poder mostrar que no estamos atrasados, sino que estamos empujando para adelante para ser un país de primera y no un país de cuarta. Creo que en este sentido lo podemos mostrar porque estamos, no decir tal vez a la vanguardia, pero con las ganas de estar en la vanguardia. Y tenemos excelentes profesionales para tratar las distintas discapacidades arriba de un caballo y abajo de ellos. Muy bien, Fabi, ahí compartimos esta importante nota, ¿no? Exacto, un foro que se esté realizando todo este fin de semana, así que están todos invitados a asistir. Es muy, muy importante que lo hagan. Muy bien, cerramos el bloquecito y ya nos despedimos. Muy bien, ahora sí, Fabi, nos despedimos, pero tenemos un saludo especial, ¿no? Un beso, un beso para nuestra alma maestra de nuestro programa y de todo el noticiero y todo el canal, a nuestro ingeniero Olivo. Que está cumpliendo años. Muchas felicidades. Ahí está. Bueno, Fabi, gracias. Nos vamos. Un beso y sabe que lo queremos mucho, él es el alma de todos. Gracias, Fabi. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Muy bien.